Hola gente, el otro día vi esta oferta en Funko Europa, esta de las Mystery Box de sodas o no sé qué. Y bueno, dije, oye, parece que tiene un precio interesante, es una Mystery Box, ya sabéis que a mí me encanta la Mystery Box. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver que esos persas nos depara, que tiene dentro esta cajita. Vamos a ver, tampoco esperemos ninguna maravilla. Vamos a ver qué hay. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Toril los Hubs. En principio la fecha era, pues esta cajita Mystery Box que tendría 6 sodas por 60 pavos, bueno, un precio razonable teniendo en cuenta el valor que tienen las sodas actual, sí. Luego veremos, logremos el cálculo a ver si merece la pena, merece la pena pillar esta Mystery Box o merecía más la pena haberlas pillado solas o merecía más la pena no haber pillado ninguna. Pero bueno, esta es la cajita que venía, como veis no tiene nada, ha quitado la pegatina aquí de la dirección, no tiene nada especial, no pone Mystery, no es negra. Bueno, una caja Sosaina, una que mete las cosas así a Cholón. Y bueno, vamos a abrirla a ver qué tiene por aquí. Ven aquí las 6 sodas. No sé cuántas tendré repetidas, la verdad, seguramente alguna repe me cae, porque aquí entiendo que habrán metido toda la morralla que no se vendía, de ahí el Mystery, de ahí el Mystery, qué morralla te va a tocar, pues aquí está. Vamos a ir viendo las que vienen, ¿no? Bueno, pues no están del todo mal envueltas, miren aquí, esta es un burrullic, pero bueno, han venido perfectamente por fuera. Y vamos a ver, vamos a ver de qué son las soditas. Vamos a entrar con... Una soda de Aquaman. Tiki, 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 de esta. O sea que os acordáis, en una Mystery Box, lo tengo por ahí un gusto repugnante, de este Aquaman. Y bueno, pues Aquaman es la primera que viene. Una... Viene Sally, una Blacklight, una soda Blacklight de Sally. Esta tiene aquí... Tiene aquí un pequeño bollo, luego lo quitamos, ahí. Una Blacklight de Sally, una soda de Sally. ¡Hombre! Esta... La estoy llevando. Otra de Katsuki Bakugo. No está mal. No está mal. Esta me he intentado varias veces pillármela, la de Bakugo. Pues mira, aquí está. El señor Bakugo. ¿Cuántas soditas? También a ver si estaba reabierta. Pues la cuarta sodita es Gru. Tiki, 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 Gru. La quinta es un Deadpool. Esta sodita de Deadpool. ¡Pum! ¡Jeje! Bueno, la última es la sodita de King Kong. Esta la abrí yo hace poco. Esta me ha salido Chase. Bueno, no creo que me ha salido Chase, pero bueno, aquí están las soditas. Estas son las que vienen. King Kong, Deadpool, Groot, Katsuki Bakugo, Sally y Aquaman. Me voy a coger el móvil y voy a ver lo que cuestan estas sodas en la página de Funko Europa. La actual de la soda de Kong son 15 pagos. Bueno, las iré poniendo por ahí. Las iré poniendo los precios, pero esta vale actualmente 15. El precio de la soda de Deadpool son 12 pagos. Bueno, el precio de la de Gru también pone 15 pagos. El precio de la soda de Bakugo son también 15 pagos. El precio de la soda de Sally también son 15 euros. Bueno, y la soda también de Aquaman la tienen ahora mismo también a 15 pagos. Bueno, comparado con los precios que tienen actualmente en la página, pues obviamente es algo rentable. 30, 60, 75, 87. Bueno, 87 pagos. El pack vale 60. Y encima con gastos de envío. Bueno, pues lo que es respecto a lo que ellos tienen ahora mismo en su página web, pues sí que está bien. ¿Sabes? A la vez para buscarla solita. Y bueno, vamos a ir viendo lo que tienen. Ya hemos pasado el infierno de abrir las sodas. Y vamos a ver qué tiene cada uno. He dejado ahí un trajito para ver lo que nos toca. A ver si aceptamos si es chase o no chase. Supongo que si estas son de regalo ya estará más que comprobado que no van a tocar los chases. Entonces, vamos a abrir primero esta de Aquaman que estaba limitada a 6.500 copias. Pues este Aquaman, digo yo, que es el regular. Porque es igual que la fotito. La verdad es que está chula la figura. Mola. La figura está chula. Ha salido aquí con el tridente un poco perjudicado. Tridente, ponte bien. Ahí. Muy bonito. Ahí está. Perfecto. Este Aquaman horripilante o Aquaman versión clásica. Ya que Jason Momoa ha hecho mucho daño al tema de Aquaman. Y antiguamente este era Aquaman. Apareció Momoa y ya Momoa es Aquaman. Pero bueno, este era el clásico de toda la vida. Y como figurita, pues no está mal. Una soda. Aquaman. Que tiene toda la pista. Este es claramente regulero. ¡Pam! Como pone aquí. Uno de 5.400. Aquaman. Nada especial. A ver. Señorita Sally. Esta es Blacklight. Delimitado a 8.000 copias. Pues esta también parte que es la regular. Sally Blacklight. Un hasta que picio, por cierto. A ver. Es una soda que yo me pillaría, pero si fuera tuviera colores normales. Así colores Blacklight. La verdad es que bastante, es bastante horrenda. Tiki, 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 tiki. Muy fea. Obviamente es la versión regular, porque es igual que la que aparece en la lata. Aquí está. Sally. Una de 6.700. Vamos a ver. Va cubo limitado a 8.500 copias. 8.500 copias, ya sabéis, como siempre, versiones internacionales. O sea, versiones que no se venden en USA, porque USA tiene un contador diferente. Estas 8.500 para el resto del mundo, como ya he contado en algún vídeo. Y Estados Unidos pues tendrá sus X copias para solo Estados Unidos. Cubo, que obviamente también es el regular. Va cubo regular. A ver que mola, eh. Mola bastante este va cubo de Mike y la Academia. Tiki, 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 tiki. A ver que mola, eh. Este está chulo. Este está muy chulo. Este va cubo. Muy bonito. Va cubo. Obviamente, como digo, este es el regular. Tiri, tiri, tiri. Va cubo. Uno de 7.100. Pum. Con este grut. Aquí está limitado a 12.500. A ver. Vamos a ver. Grut. La verdad es que está muy guapo este grut. Pum. A ver, ahí se ve bien. Tiki, tiki, tiki. Tiki, tiki, tiki. Mola con el trajecito y tal. Lo que está chula. Es súper pequeñajo. Bueno, pues era mi colección de cultas de cordiales de la galaxia. Obviamente también regular. Aquí está. Grut. Uno de 10.500. Pum. Y este Deadpool, que tenía la lata un poco raro, pues me da a mí que también va a ser regulero. A ver. Pum. Pum. Deadpool. Pues aquí está Deadpool. Soda. Tiene toda la pinta de ser la soda regular. Aquí está gracioso. Deadpool. Este se me da también a mi colección de Deadpools. Mola. Bueno. Una figurita de Deadpool. Ahí haciendo X vaya. Guay. A ver. Obviamente regular. Como todas. Aquí está. Deadpool. Pum. 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 Reguleto. P1. Deadpool. Y el último va a ser Home. Esta tengo el Chase. Me da igual que salga regular. Pero bueno. Va a salir regular porque ya estáis viendo cómo funciona la Mystery Box. Vamos a abrir esto. Pues vaya. Resulta que de Kong, que es el único que tengo yo el Chase, pues me ha tocado el Chase otra vez. Aquí está otra vez el Chase. El Chase Floquet. Pues me ha vuelto a tocar el Chase. Tiki tiki tiki. Tiki tiki tiki. Si aquí tiene un consiguiere repetido. Chase se lo cambio por... Se lo cambio por Kong. Verás que esta sola está guapísima. Está guapísima. Me ha vuelto a tocar el Chase. You found Chase. Uno de 650. Vale. Pues yo tengo dos de los 650. Bueno. Ya ha sido casualidad que de nunca que tengo Chase me ha vuelto a salir Chase. Las otras... Bueno. Las otras me hace gracia. Me ha quedado casi todas. La de Sally me parece horrenda. Estas Blacklight me parece... Me parece feísima. Muy, 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 muy fea. Totalmente no recomendable. Las Blacklight estas. Por lo menos esta de Saria me parece más fea que edición. Y el resto, bueno, me quedaría en el cubo. Sí, de mal giro. Y el resto me lo voy a quedar. No sé qué voy a hacer con... Ya os digo, si alguien tiene un Godzilla Chase, se lo cabe a poner con Chase. Muy buen cambio. Y si no, pues yo qué sé. Ya lo cambiaré por alguna. Bueno, pues esto eran las figuritas soda que venían en esta Mystery Box de sodas de Funko Europa. ¿Merece la pena? ¿No merece la pena? Bueno, hubiera dicho que no iba a salir ningún Chase, pero como va a salir un Chase, pues ya se ha roto un poco el Timoteo de que van sin Chase. No, la verdad es que las sodas salen así. Es aleatorio. Pues si tienes suerte te sale uno. Si no tienes suerte no te sale ninguno. Lo normal es que no te salga. Ya veis, una de 10.500. Por ejemplo, estas son 12.500. Es que es una de 10. Es que hay algunas que son complicadas que salga un Chase. Bueno, en general no está mal. Son 6 sodas de las chorrocientas que tiene Funko. Cuesta 60 pavos. Cuesta bastante menos que las sodas por separado. Supongo que dentro de poco te manda una oferta de 2x3, 3x2 y tal. En ese caso sí que puedes conseguirla a mejor precio. ¿Pero hay 10 pavos por soda? Pues sí. No está mal la oferta. Está bien. Está bien. Yo lo que sí que merece la pena. Además tienes ahí el intímulo de siempre de la Mystery Box. A mí me gusta esto de la Mystery Box. Ya lo sabéis. Y nada más. Nada más por mi parte. Si os ha gustado el vídeo, si os ha gustado el contenido, suscribiros a mi canal. Si estáis suscriptos. Si no estáis suscriptos, no os suscribáis. ¿Cómo era eso? Pues eso. Oye, que suscríbes al canal si no estáis suscritos. Darle al like, visitar mi redes sociales y tal, bla, 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 bla. Sí. Sí. Entonces, esas cosas que dice la gente importante. Los vídeos, yo no sé, importante, pero lo digo también. Suscribiros al canal si no estáis suscriptos. Y nos vemos en un próximo vídeo, en un próximo unboxing o lo que se me ocurra. Hasta luego. Chao. Adiós. 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 Adiós.